Buenas, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy, de este canal de La Bañeza Hoy Televisión y una de las cosas que quería contaros hoy, voy a empezar a contaros anécdotas del periódico porque este año estamos de enhorabuena y cumplimos 25 años. Habréis oído de todo, sobre todo cosas negativas, porque la gente critica, porque tiene envidias, que si vivo a costa de La Bañeza. No, a mí no me paga nadie, o sea, a mí no me paga nadie. Yo soy autónomo, no he tenido nunca una subvención del gobierno, ni la Junta de Castilla y León, ni la Diputación, etc. O sea, yo soy una persona que vino con un ordenador debajo del brazo, sí, literalmente, una impresora de inyección de tinta que me compré con una beca en la universidad, he utilizado el ordenador para hacer trabajos y decidí, cuando metí la gamba, hay que reconocerlo, en el diario de León, por no comprobar, porque no tenía dinero, porque no me pagaban, porque los becarios trabajan gratis, esto la juventud de ahora no lo entiende, pero sí, yo trabajaba gratis, no me pagaban ni siquiera mil pesetas por artículo publicado, o sea, 6 euros, de aquel entonces, del 98, y me tenía que pagar yo las llamadas de teléfono que no tenía, porque era un chaval de veintipocos años y mis padres eran pobres y vivían los dos con una pensión de 72.000 pesetas al mes, que serían, no sé si 500 euros, no llegaba, 400 y pico euros, ¿no? Entonces no me podían dar dinero y tenía que pagarme yo la gasolina, o sea, con la paga del domingo, que tampoco me daba mucha paga porque no tenían dinero, o sea, mil pesetas. Metí la pata y no podía trabajar en ningún sitio porque no me contrataban y monté yo mi propio periódico, o sea, ¿cómo monté mi propio periódico de la nada? Pues me traje el ordenador que utilizaba para hacer los trabajos de la universidad, una impresora de inyección de cinta, y el periódico se empezó a hacer a fotocopias. No tenía ni escáner para escanear las fotografías, que en aquel entonces todavía eran de papel, no había cámaras digitales, empezaría un poco después, ¿no? Tenía que llevar a una tienda de La Bañeza y Mayac, en la calle del mercado, avenida Vía de la Plata, a revelar las fotos el fin de semana, o sea, iba el lunes, por la mañana me revelaba las fotos, me las escaneaba en copychip, Víctor, me parece que se mueva el chico, en papel, las imprimían, las cortábamos con tijera, las pegábamos en papel, donde ya había metido yo el texto, con el ordenador de casa, y hacíamos fotocopias, que eso fue el primer periódico La Bañeza hoy. Bueno, esto ha evolucionado, ya el periódico lo hago en la oficina, bueno, oficina, mi casa, dediqué unas habitaciones para ello, o sea, no he tenido nunca dinero para alquilar una oficina, no ganamos 300 euros al mes para alquilar un local, por muy pequeño que sea. Este periódico se hace con la mínima, o sea, tengo un contrato de Wi-Fi con Yastel, el más barato que tengo, 34,95 me parece que pago, y luz, y para de contar, o sea, yo hay meses que ingreso como autónomo 500 euros, me salen muchos, en muchos trimestrales que ingreso 1500 euros al trimestre, lo cual reducido, dividido en tres meses, salen 500 euros al mes, de los cuales el gobierno todavía me quita 300 euros de cuotas de la Seguridad Social, sí, sí, al gobierno le importa una mierda que ganes 1000, que ganes 300 euros, él te va a quitar 300 al mes, igual por igualdad. Creo que es el mínimo, o sea, yo he pedido que me bajen, pero la Yolanda Díaz, que sube los sueldos, no me ha contestado porque se lo dijo en Twitter, le dije, mira, yo ingreso 500 euros al mes, y me estás quitando 300, ponme una cuota de autónomos de 50, por ejemplo, o de 150, no, no, pues me quitan 300. Y los funcionarios son así, o sea, una vez un funcionario del gobierno, cuando el impuesto de transmisiones, que hay un chaval, el no sé qué, Núñez, que sale la sexta explica, que el impuesto de transmisiones se tenía que mantener, no. A ver, la gente pobre pagamos el impuesto igual, por una casa que ya ha pagado nuestros padres todos los impuestos, y la casa esta la pagó mi abuelo, o sea, yo no vivo en casa propia porque nunca hubiese tenido dinero para, ni para alquilar, me pasaría como la gente de ahora. Yo vivo en la casa que fue de mi abuelo, y sí, cuando el periódico al principio iba bollante, porque se vendía mucho más, por cinco veces más, en los kioscos, ahora ya pues el digital y tal, pues me dio para arreglar la fachada y el tejado, pues me entraba agua. Esta era una casa vieja, tiene más de 50 años de historia, tiene paredes de tapia, la reformó mi padre, porque la casa se partió en dos, como se hacían con las casas de antes, eran dos hijos, pues mitad para cada hijo, ¿no? Y claro, pues al reducir de tamaño, pues mi padre tuvo que hacer otro piso porque solo había cuatro habitaciones en el piso de abajo, baño, cocina, sala y un dormitorio. Bueno, al principio no era sala, eran dos dormitorios, el de mis padres y el de los hijos, ¿no? Bueno, pues esta es la casa donde vivo. Aquí, con cajas de cartón hice yo las primeras estanterías, que sí, unas baldas, puse cajas de cartón apiladas contra una pared, enganchadas con unos clips, una caja a otra, y ahí pues almacenaba los periódicos sobrantes. Y nada, bueno, este es el... No es cuento, ni mis penas, de todo te quejas, no, yo no me quejo de nada. Yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho, no creo que nadie en el mundo haya hecho nada igual, la gente de aquí no lo valora, porque la gente es así, es una ciudad difícil, me dijo Mariano, que él tiene también una familia muy importante y pues tampoco le han valorado, y hay muchos bañezanos ilustres que no han sido valorados hasta que se han ido a Madrid, etc. Yo creo que es el único periódico del mundo hecho por una sola persona, porque yo prácticamente lo hago todo, y que sí, el 90% de las noticias actualmente son copia y pegas de... ¿qué llaman copia y pega? Bueno, pues son comunicados de prensa que te manda la oficina de prensa del ayuntamiento, y te manda las fotos, porque yo cada cosa que hago me cuesta dinero. Si tengo, a ver, me quedan 200 euros para comer, bueno, para comer y pagar luz y teléfono, ¿eh? Y cuando me vienen los recibos de la imputación del gas, o sea, tengo que comprar el butano, no tengo calefacción, o sea, somos estos que llaman ahora pobreza energética. Yo tengo una estufita, a veces la pongo, cuando tengo dinero, pues para comprar un saco de peles se la anchuzo, y cuando no, pues no. Y tengo una eléctrica, también lo mismo. No me quejo, o sea, yo no me estoy quejando. Yo soy feliz así, vivo bien, puedo salir algún día al bar a tomar un café, y hay algún día que me voy al cine a León a ver una película, y me voy al WOC a comer en el UC Libre. El que todo se queja. A ver, si no me veis más en la bañeza, pues es porque me cuesta, o sea, yo cada vez que me desplazo, cuanto más trabajo, más dinero palmo. Si tengo 200 euros al mes, si tengo que ir todos los días a la bañeza, pues gasto combustible, y aunque tengo un coche que tiene 350.000 kilómetros, de tercera mano. Fue de un bañezano, lo vendió Alberto y yo lo compré en León. O sea, fíjate, la mano es que ha pasado el coche, o sea, de segunda mano no, de tercera por lo menos. Pero no me quejo, me funciona, y me va tirando, o sea, y gasta poco, es un pelleo, yo estoy muy contento con los pelleos. Y el que todo se queja, no, yo, yo no me quejo de nada. O sea, yo vivo con unos 200 euros al mes y soy feliz. Eso sí, a veces tengo que andar detrás de la gente para que me pague, o me ha pasado que ha abierto tal bar y de repente el del bar, pues se ha marchado y no me ha pagado la suscripción. Que por cierto, la suscripción, comprarme el periódico, es lo que me he ido por lo servido. O sea, que tú tengas en el bar el periódico, no es que me estés dando 75 euros al año. Es un gesto de simpatía y buena voluntad que quieres tener algo que habla de la bañeza y luchas y apuestas por lo que sale en tu ciudad. Y apoyas pues una iniciativa que hizo un particular para autoemplearse, que yo igual podía estar cobrando, yo que sé, 480 euros de paro en vez de estar pagando 300 y viviendo con 200 al mes, ¿no? Me lo he planteado, eh. Me estoy planteando muy seriamente esto de jubilarme a los 52 años, que por cierto acabo de hacer los 50, 25 años con el periódico, ¿no? Joven emprendedor, nunca me ha dado nada a nadie. Y lo que gano, pues me cuesta, Dios ayuda, porque como soy autista, no hay cosa que más me cueste que ir y hablar con la gente. Que por eso mucha gente tiene la teoría esta de que pasaba desapercibido porque no me daba, no me presentaba en sociedad como autista, el del adelanto, que se daba a conocer. Yo siempre, todo a los sitios que vivo, por la timidez que tengo, por la condición esta especial que tengo, Asperger, pues no me gusta que la gente se fije en mí ni que me vea. O sea, soy muy tímido y me cuesta mucho tratar con las personas. Y en los actos de sociedad me siento agobiado y cuando hay multitudes y masas de gente me agobio. Y pues es un problema que tengo para relacionarme. Y no hay cosa que me cueste más que ir a una tienda, a un bar y decirle, oye, ¿te quieres anunciar para carnaval? Y me das 30 euros o 50 euros. No hay nada que me cueste más. Para mí es una tortura. Y me acuerdo justamente cuando la mascarilla, cuando lo del COVID, escribí cartas a dos o tres negocios importantes de la ciudad diciendo que, mira, oye, por favor, yo no puedo usar mascarilla, no puedo salir de casa, tengo pánico social y más con la situación esta. Y como pusieron lo del virus aquello tan complicado, pues yo digo, no quiero salir de casa para no contagiarme del virus. Y lo de la mascarilla en la boca, pues lo he llevado súper mal, ¿no? Entonces, dime si te quieres anunciar una, dos, tres, cuatro veces al año. Normalmente la gente se anuncia a los especiales que me dicen que por qué son tan caros. Y dije, joder, estoy haciendo periódico todo el año pero solo gano en cuatro. Y claro, con lo demás, con lo que tengo que ir tirando. Tengo que ir tirando de carnaval a la semana santa, de semana santa a la patrona y de la patrona a navidad. Cada cuatro años, pues tengo publicidad electoral, que cuando me la pueden, me la pagan los partidos, por ejemplo, los dos principales partidos del gobierno. Todavía no me han pagado las elecciones municipales del año pasado. Estamos ya a 2024 y fueron en mayo del 23, por ahí, ¿no? Bueno, pues eso. Y todavía no he cobrado. Y he tenido que declarar la hacienda y he pagado el IVA de unas facturas importantes que no he cobrado. Esta es la vida de los autónomos. O sea, el que todos se quejan. No, yo nunca me he quejado. Yo, si voy a un bar y puedo tomar un café, yo me he pasado de ir a la bañeza a pedir publicidad y no tener para pagar un mosto, un corto de mosto. Y he tenido que renunciar a tomarme un mosto o un café porque muchas veces lo haces por solidaridad. O sea, ya que le vas a pedir dinero a este bar, pues... O otras veces lo hago porque no he desayunado, simplemente, ¿no? Y no he tenido dinero, cuando valía 85 céntimos, para pagar un mosto. O un café. Ahora vale uno y pico, ya uno 40, uno 50, pues... No, pero bueno, voy más bullante ahora. Voy más bullante porque he amortizado cosas. Yo he tenido que pagar préstamos. Hombre, ganaba más que ahora. No ganaba 500 euros al mes. Tenía más ingresos. Pero yo estuve pagando la impresora que me compré yo para imprimir para que no hubiera censura, para que pudiera haber periódico en la bañeza. Porque me amenazó una empresa grande que, por publicar desde que la habían entrado a robar, pues amenazó al que me imprimí a mí el periódico copichip de no darle otros trabajos y me vi en la tesitura de que o libertad e independencia y me pongo por mi cuenta e invierto, pido un préstamo para una impresora o pues me arriesgo a que aquí no me hagan las fotocopias si os quedéis sin periódico. Así que yo he sido un luchador, he tenido que luchar, he tenido que luchar contra la sociedad, he tenido que luchar contra mis impedimentos, he tenido que luchar contra la gente que no entiendo ni contra las burlas, la gente que se reía, la gente que me criticaba porque yo no sé responder por el autismo. Tú te burlas de mí y yo te puedo dar la respuesta al vacile o la burla que me estás haciendo mañana cuando me la haya pensado. O sea, yo en las conversaciones que tengo, cuando me habéis oído entrevistado por la radio, he tenido que ir preparando las respuestas y que ahora, como muchas veces no sé las preguntas, he tenido que plantearme durante horas en casa todas las preguntas que la persona, locutor de radio, me va a hacer entrevistado por mis libros o por el tema que sea, cuando hice un concurso de cuentos en la ciudad que tampoco la gente ha valorado cinco años entregando premios, premios, diplomas y que los pagaba yo con mi dinero. O sea, los sufragaba yo todo. Todo lo que he hecho lo he pagado yo y me lo he quitado de ganar. Un año di 60 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer de la Bañeza y dije, dono el 10% de mi sueldo. Si ganaba 600, di 60. Y todavía hubo gente que se quejó y me criticó y me echó en cara y que le parecía mal. Y digo, coño, pues hombre, si tú ganas 1.500 euros igual te es más fácil dar. Pero si tú ganas 600 al mes, o sea, te ganaba 600 todavía, ahora gano 500. He ido bajando los ingresos. Pero la gente no valora los esfuerzos que haces, ni lo que haces por ella, ni que tenga la Bañeza el único periódico del mundo hecho por una sola persona que haya salido 1.144 semanas durante 25 años. Haremos el día de junio. La gente se dedica a criticar por redes sociales y a insultar y a vacilar y a... Y cuando he tenido que pasar situaciones familiares peleagudas, críticas, a mí se me murió mi hermana con 11 años. Yo tuve que cuidar de mi hermano menor, yo tenía 15, mi hermano tenía 7, tuve que aprender a cocinar, a darle comer... Todas estas cosas las conté en mi primera parte de mi autobiografía. Hice un libro, que puede ser de autosuperación para la gente, para... Con esa intención lo dicen, no, para hacerme famoso, porque yo nunca he querido ser famoso porque siempre me gusta pasar desapercibido y que no me vea nadie. Por eso la gente muchas veces piensa que no voy a los sitios, pero mira, en este canal tenéis 800 y pico vídeos, que no voy a decir todos porque tengo dos amigos, o un amigo y el hijo, que me han grabado vídeos y cosas y he subido a este canal, pero casi todos los he hecho yo y he ido yo a esos sitios, y estoy yo, y me grabo a mí mismo. Esto igual tampoco la gente lo sabe. Me grabo, pongo la cámara así, sin móvil, sin pantalla, no sé lo que estoy grabando, pero me grabo a mí mismo, lo edito en casa y sale un vídeo, que es bastante calidad porque tenéis en este canal unos programas estupendos. Al nivel de la 8 de Castilla y León, aunque la 8 de Castilla y León cuando viene a Carnaval pues les dan cientos de euros todos los comercios porque, no sé, solidaridad, le ayudan y porque salen a la tele y aquí pues en este canal Garaje Puente me ayudó una vez y se acabó. O sea, cuando yo he ido a pedir publicidad por la ciudad pues normalmente se me han cerrado todas las puertas y me han dado portazos en las narices, con lo que me cuesta a mí ir. Por eso muchas veces ya paso de ir y no pido nada, que me dé quien quiera y quien no, no, mantengo y tiro pa'lante y bueno, pues cuando cierro cerro, porque hay veces que me sale más barato no hacer periódico y no hacer nada y no sube nada a este canal que hacer cosas por la gente. Porque si encima que hago cosas, gasto tiempo, empleo dinero, porque claro, todo lo pago de mi bolsillo, a mí no me paga nadie. Yo si tengo que ir al Carnaval, a grabar el Carnaval, ya me cuesta. Son 15 kilómetros de ida, 15 kilómetros de vuelta, 30. Y normalmente grabar el Carnaval para el canal este de YouTube cero ingresos. O sea, y mi tiempo de estar allí horas, una tarde grabando y horas editando, pues no me lo pagaba nadie. El canal no tiene, el YouTube no tiene publicidad porque no ha llegado, cuando llegamos a las horas de visualización, cuando la caída del Cristo de Jiménez, que eso tuvo un montón de visualizaciones, 300.000, me parece que, bueno, pues no tenía suscriptores, no llegaba a 1.000 y ahora que superamos los 1.000 no tengo las horas de visualización, así que este canal nunca he ganado ni un céntimo. O sea que todo lo que he hecho es gratis. Y no sé, que una persona que esté trabajando gratis por la bañeza, dando lo mejor de sí mismo, todavía se ha criticado el no sé qué. Anda, que me han llamado de todo. Me han puesto a parir, a caer de un guito. Pero bueno, como dice mi amigo Mariano, la bañeza es difícil. Muy buenos días.